Y él te dio derecho para aparecer de pronto Y robarme el corazón ¿Quién te dio la llave de mis sentimientos y de mi inspiración? ¿Quién te dio permiso de venir a enamorarme y robarme la razón? ¿Quién es el culpable de ponerte en mi camino para agradecerle a Dios? ¿Por qué tú eres el más lindo de mis sueños? ¿Por qué tú eres lo mejor que me pasó? ¿Por qué tú eres primavera en este invierno de mi corazón? ¿Por qué tú eres lo más lindo de este mundo? ¿Por qué tú eres mi fuente de inspiración? ¿Por qué sin ti mi vida no tendría sentido? ¿Por qué sin ti perdería la razón? Es que ya era así, mi vida tiene sentido Pido a Dios tenerte conmigo toda la vida Porque sin ti perdería la razón Pelagamos Porque tú eres el más lindo de mis sueños Porque tú eres lo mejor que me pasó Porque tú eres primavera en este invierno de mi corazón Porque tú eres el más lindo de mi corazón Porque tú eres lo más lindo de este mundo Porque tú eres mi fuente de inspiración Porque sin ti mi vida no tendría sentido Porque sin ti perdería la razón